Para los pequeñines, todos los niñitos que hoy nos acompañan, Desconocidas Ruidas Brían, Víctor Zorro, Castor, Tlaxada. Se llama Las Guitarras Sabrosonas. ¡Vamos a bailar! ¡Rido! Sabroso. Yo presento en la Rada Unida, Andermanía, Magos Trece, Mano RP, B, Magos Seis, Peluchos Locos, Chicos Revelación, Locos Max, Yo Paco Pice Rojo, Beto, Buenavaca Moreno, El Chocos, El Ganos, Todos los Chicos Tintán, Inalcanzable Trifo Locos, Dredi, Calandrecito Pescondiñar, Riva Pura Fantasma, Toda la Familia Villana, Villaria, Ixapalapa Fantasma, Ixapalapa Fantasma, Lange Locos, FGK, Lucas Arcángeles, Luz Garina, Luz Garina, Luz Garina, Lléchigal, м, Hum, Mού, Mú, 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 Mú. Chico de creativo, fantástico. Ándale, Adriana, la reina de la noche. Nuestra bella quinceañera y chambelanes. Queremos verte bailar. Producción de Cindy Chiquilí, chicos, por Ebe. Arboleda. Ciudad de Puebla, el famoso pitonguito. Eres tú el pitonguito. Vete a bailar gordito. Club Sexomanía. Unos Takas Davis. Esta noche. La Habana de Don Lucas. Las cámaras. Enemonealas. Diablitos Club Anita. Hugo. Chimino Panola. Super inocente. Checo Pantanma loco. La Asunción. Veneme. Oye, siempre Pantan. El Ingeniero Splinter. La Oris. Ángel David Tuka. Danis. Dada tu gaspermanía. Es la chica recreativa Panamás. Carita de Cristal. Mini Monse. Tremendísimos Locos. La Playa. Desconocido. Luis Gastón. Frián Píctor. Turrut Laxana. Panamá Cedar Juárez. La Visteca Poblana se hace presente. Aca de Andrés. Sonido Maminas López. Chuyo 1 y 2 y 3. Los Armadillos. Tanda Cruz. Atizapaban la mazo. Alfa. 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 Grupo. Sobre. Lucas. La Guarda. Las señas. LDA. Fiales. Panamá. Minimorra. Y ser poli, violeta, yo soy Jackie Lunes 15 de octubre Regresamos Toda mi viernes de Colombia ¡Colombia! ¡Puro Colombia! ¡Puro parcerito! ¡Las dos a dieciocho salos! ¡Anayeli! ¡Julian de Patres de Álvaro! ¡Arcángeles! ¡Escamilla! ¡Y Lapa Salsera! ¡Alcá, alcá, alcá! ¡Alcá, alcá! ¡Alcá, alcá! ¡Alcá, alcá! ¡Alcá, alcá! ¡Qué bonitas se oyen las guitarras! ¡Tílicas permanentes guacales! ¡Chile limón y papaya! ¡Alma Locos Blues! ¡Morrito sin rumbo! ¡Nadie de esa pantalla! ¡Ni Nimu, Nino Talle! ¡Flaco! ¡Vario Evia San Miguel! ¡Qué bonitas bailas San Lorenzo! ¡Toda la dinastía Peñalosa! ¡Con bandasmas! ¡Aguatel! ¡El mamá sonricha! ¡Todos los reyes del sabor! ¡Lo dijo Pancho Villa! ¡Solvió su peor pesadilla! ¡Chicharo Barrio Loco! ¡La Habana de la Lagunica! ¡La maldita escuela del vicio! ¡Panarmenos! Mi compadre el famoso Chorris Y su esposa Por qué su esposa La señora Marisol Rodríguez ¡Regálale su panamazo! Grupo Super Kids Felicitando a la maestra Olga Que está cumpliendo años Un pandamazo de regalo Hoy con mandazo Toda la familia Reco Cero Rodríguez Club Sexomanía Burlas Asunción Chico Pa' andar más loco Contigo César Juárez Llegaron los primas Y la taza dieciocho Y la taza dieciocho Llegó el churi Pachos locos Hasta que los vuelvo a ver El mamá se chore Me ha ido Baraculio El gallo Piquillo Los leperos Dan Pedro De Chuchulco Allá subimos FANTASMA 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 FANTASMA